Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Galaxy Vamos a continuar por donde lo dejamos Creo que descubrimos una nueva galaxia si no me equivoco A ver, el emulador se actualizo así que no se si irá mejor Ya, desbloqueamos esta Galaxia del surf, entrenamiento No se si podemos jugar esto Porque no tengo un sensor de movimiento en el mando, lógicamente Pero, a ver, tengo una configuración, no se si funciona bien Ya La mantarraya La musiquita A ver ¿Qué pasa? ¿Tú también practicas mantasurf? Claro que no Ya veo Bueno, vuelves y cambias de opinión Ah, ya Entiendo, me obligan Sí, 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 sí Lo practico, lógicamente Todos los días Esta primera vez, ¿no? Pues va a ser mejor que te dé una clase de práctica Tengo que te explique Apunta el mando a la pantalla Un momento Perfecto No saben cómo lo hice Si es la posición básica Para girar a la izquierda, girar a la izquierda La posición básica Ya Y así es como se gira a la izquierda Allá, a la derecha Esto ya es más fácil Y así es como se gira a la derecha Entonces lo único que tienes que hacer es mantener la velocidad Ya Ah, ya Salta porque tengo mal configurado esto Y ahora no va a saltar Perfecto Ya Tengo que hacer tiempo, ¿verdad? Buena suerte Gracias Pingüinitos A ver Esto nunca lo jugué No es tan fácil como parece Creo que no tengo que saltar ninguna parte A ver Estoy manteniendo A Para ir más rápido Yo creo que con el mando de Will debe ser bastante simple Espero que saquen este juego para Switch Remasterizado así 4K HD No sueltes el botón Hacia adelante LOL Ah, esto está muy difícil Pongando De Xbox Llené un poco Ya llegamos a la meta Perfecto 1 con 1 minuto con 1 minuto con 1 segundo y 28 mil segundos Felicidades, mereces una medalla de oro Perfecto 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 Nada mal Yo creo que esta ha sido la estrella más rápida que he sacado Sí, ha sido la más rápida Exactamente, 4 minutos ¿Qué? Ya empezamos con el modo speedrun No, no, mentira A ver Perfecto Conseguiste una estrella Clase de surf ¿Has completado la galaxia? ¿En serio? Sí, quiero guardar ¿Completamos la galaxia ya? Ah, debe ser porque he sacado estrella en cada mundo Necesito 8 para ingresar a esa Esa no sé Bueno, acá nos faltan 2 Vamos a volar Vamos por la segunda Entonces esos extraños en la atalaya ¿What? Oh, las florugas Ya, ese molino me recuerda mucho a Mario Sunshine ¿What? ¿Por qué hay tantos? Estas piedritas A ver Bueno, aprovechamos de sacar un poco ¡Buenas! Ah, está enseñando Siento que si rompo algo Eres muy bueno Gracias Soy Mario LOL Dame todo eso Para mí Bueno, ahí son muchos de esos Espera, ¿cómo subo acá? ¿Puedo hacer el salto de la pared? Sí, sí puedo Ya Esto nunca lo entendí Ah Mira tú A ver Dame, 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 dame Perfecto A ver, vamos a investigar más allá de lo que estamos viendo Ya Ya Ganamos a mi vida O lo has roto Ya Eh No entiendo que hay que hacer ¿Hay que subir? No Por acá no hay nada Oh, sí, sí, sí Parece que sí hay cosas Ya Por acá puedo subir No Dame Esa vida De nuevo ¿En serio? Y casi me bota Esta vez no Toma Ingresamos acá Lol Parece que es Una fase bonus No más Oh Con cuidado Despacito Lento 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 pero seguro Ah, ya, perfecto Somos Mario Invencible Correchamos a sacar De estos No, no, no Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Maldición, maldición, maldición Pregúntalos todo primero Después acá Píllalo, píllalo, píllalo Píllalo, píllalo No pueden alcanzar Ya no importa Ahí nomás Conseguimos casi 100 Nada mal Y ahora ¿Y ahora ¿Para dónde? ¿Lo que es para allá? Pero no entiendo aún Ah, mira Salió un tallo Perfecto Oh, pensé que me iba a caer Me había asustado Pensé que lo había hecho mal ¿Talante te caes en serio? Bueno A ver, ¿qué hay para acá? Bueno Vamos a avanzar Super Cálmate Pluruga, por favor No la vamos a matar Mira, un botón Perfecto Perfecto ¿Qué dice? Hola, me llamo Rod Hulo Si quieres escalar el muro Será mejor que me escuches Cuando te quedes agachado En un muro Después de saltar O primear Para Saltar desde el muro Si hace una Ay, ay, ay Esto ya lo conocemos Perfecto Vamos Ya Acá hay un secreto Atínale Atínale, Mark Ah, una moneda Acá hay otra pared Para subir Vámonos No hay ninguna Oh, ahí No lo vi No lo vi No lo alcancé Como que si las mato a todos Ganaré algo No, al parecer no No, para el otro lado, Mark Ahí Perfecto A ver Florugas No Yo me voy de acá Con permiso Y acá Oh Invencible Uh En serio Recién salió la animación A ver Ganaré algo Si nos mata a todas Quizás No, al parecer no No, al parecer no A ver Ahí está la reina Cuidado ¿Qué es eso? Un escarabajo No No, no alcance a pegarle Y al pizarle Quedan como Débiles Vamos a tomar esto Para que nos cure de doble Perfecto Uy, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que caminan bien rápido Ya Vamos a subir por acá Y empezó a funcionar el molino Perfecto No me botes No me botes No me botes Gracias ¡Ah! ¡Qué complica hacerlo! Perfecto Cabida Ya llevamos 150 ¿Esas son las de estello? ¿O me estoy equivocando? Creo que me estoy equivocando Oye, llevo 12 minutos Cuidado A mí la tu No, me bote Toma No, le maté al hijo Se enojó Toma ¿Qué te vienes a enojar con Mario? Es fantástico Mario Toma, toma, toma Y nos vamos ¡Para perfecto! Bueno, ya no hace así Pero bueno Debería ser en el Mario Odyssey Debería ser así Para volver al Mario 64 Perfecto Perfecto Conseguiste una estrella Nuevo récord Perfecto Te siento Nada mal ¿Has descubierto una nueva galaxia? Ha aparecido un destello de glotón Ya Si, quiero guardar Si, quiero guardar Que han merecido cosas Muchas cosas Subimos Y Tenemos 7 Ah, salió este ¿Qué es esto? Planeta de paneles alternos Bueno, vamos Bueno, la galaxia Debe ser un bonus Vamos Pinta el planeta de amarillo Bueno Es un bonus prácticamente Con un agujero negro Y fondos de Mario Este es muy Mario Sunshine A ver La música Bueno Pudo haber sido un remix Necesito ese Ahora juego Perfecto Espera, espera, espera Uy, cuidado Ah, se atreven nomás Perfecto No me botes Suéltame Perfecto Ya Todo amarillo Que difícil No es simple Está complicado Perfecto Con el fondo de Mario Bros Nada mal Nada mal Nada Nada mal el nivel Perfecto Yo creo que alcanzamos A sacar dos más Creo Ya completamos esa galaxia ¿Has descubierto una nueva galaxia? ¿Qué onda? Hemos descubierto La base enemiga En la zona Espero que No estén usando La energía de esa Maxi Estrella Con propósitos malvados Ah, la Maxi Estrella Vamos a sacarla inmediatamente Guardando los datos No toques el botón de reset Claramente no lo voy a tocar Porque no hay botón de reset Bueno, tenemos ocho Para ir directamente a acá Y sale Bonser La galaxia de Bowser La luna del megatrípode A ver Uff Ya Llegamos ¿No hay estrellitas secretas Para mí? No Yes Ya tenemos que abrir esto La verdad que no tengo Uy, casi me caigo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Perfecto La primera Vámonos Acá hay destellos Dámelos No Se me fueron Oh, Bonser Junior Ajá Lo conseguiste Pues ni siquiera necesitaré La ayuda de mi papá Para encargarme de ti Adelante Megatrípode Aplástalo Con el poder De la Maxi Estrella Y esa fue La gran aparición De Bonser Junior Oh No Robot gigante Eso me recuerda Mucho a una película De un robot También gigante Lol Es gigantesco Cuidado, cuidado Con las patas Ah, vienen balas Hacia mí Ya Subimos Uh Casi Este está hinchado De Colossus Vamos Seguimos subiendo Ah ya Esto Simple Creo No Protegen la Maxi Estrella Siga, que me siga Que me siga Rayos Uh No, pero que no exploten Ahí Pégale Tengo que romper eso Supongo Acción Uy Pégale Yo creo que hay que romper Todas Para poder ingresar Uy, eso Casi me golpea Espera, espera Voy a intentarlo A ver Directo Oh, perfecto No, 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 no Pégale, pégale Pégale esto Bien Por un momento El mando Como es que se volvió loco Y Siguió Pasó de largo Lol Explotó todo Ah, pero la Maxi Estrella Sigue Sigue ahí Y es que no haya explotado También Segunda Maxi Estrella Del juego Y la música Cambia Rotundamente Perfecto Una Maxi Estrella Conseguida Esta se supone Que es una por galaxia ¿Verdad? Digo, una por Universo Podríamos llamarlo Cambia un color amarillo En tobra Eso significa que Le dio más poder A la base Exactamente Llevamos Dos de seis Nada mal Y Abrimos una nueva zona Ya, entonces Por cada Maxi Estrella Abrimos Una nueva zona Para jugar Eh, ya Conseguimos una Maxi Estrella Has completado la galaxia Trozo de estrellas Has descubierto una nueva galaxia Ah, ya Ahí El de fuente ¿Video? Ah, no Esa llama Representa la energía Del planetarium La llamamos El faro Cada vez que Recuperes una Maxi Estrella Volverá un poco De energía estelar Y la Y la llama Crecerá El planetarium Del cometa Utiliza ese poder Para viajar Por el universo Ya Cuando recuperemos Toda la energía Podremos desplazarnos Hasta el mismo centro Del universo Oh, ahora puedes entrar A una nueva bóveda Ahí, fuente La nueva bóveda Es un lugar En el que llamábamos La fuente Has mirado el mapa No solo están incluidas Las bóvedas Sino también las galaxias Hazla conmigo Si quieres que te Que te pierdas Siempre que te pierdas Y no encuentres una bóveda Ah, ya ¿Quieres guardar? Sí Ya llevamos 20 minutos Exactos Según esto Así que vamos a ir Dejando esto Hasta acá Bajar aquí a Mario Dormilón Como siempre O sea, con el mando De mis manos Y bueno gente Espero que les haya gustado Este capítulo De Super Mario Galaxy Espero que disfruten La serie Y espero también Poderle grabar Mario Galaxy 2 Cuando Cuando termine este Lógicamente Y espero terminarlo Antes de que inicie Las clases Sí, por lo menos Suba hartos videos Porque ya cuando inicie Las clases Con suerte Voy a poder subir Mario Bake Quizá Pero Como siempre Voy a intentar Hacer todo Lo que pueda Para subir al canal Y ya Mario Se está quedando dormido Siempre hablo mucho ¿Cierto Mario? ¿Cierto Mario? Me falta el bigote Así grande Y el gorro de Mario Bueno gente Espero que hayas disfrutado El video Rebueda de like Suscríbanse Compártelo con sus amigos Y nos vemos En un próximo videito Para el canal Adiós Subtítulos 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 Subtítulos